Hola amigas o comandan yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar del Real Madrid campeón de la Champions League 2021-2022. El Real Madrid gana la 14, por supuesto felicidades a todos los hinchas del Real Madrid, a los madridistas por este título de la Champions. Disfruten porque uno no sabe cuándo se puede repetir, aunque este equipo es experto en repetir títulos de la Champions League, lo hemos visto más de una vez en la historia y recientemente hace algunos años. El Real Madrid gana la 14, gana la final ante el Liverpool por 1 a 0, la tercera final entre ambos, la final más repetida en la historia de la Champions, la tercera final consecutiva que termina 1 a 0 el partido. El Bayern contra el París hace dos años, hace un año, bueno en realidad un año y medio, se tasó por tema sanitario, después hace un año ahí sí el Manchester City perdiendo contra el Chelsea y ahora el Liverpool perdiendo contra el Madrid por 1 a 0 gana el equipo de Ancelotti, el técnico con más Champions en la historia, cuatro tiene, dos con el Milan en el 2003 ante la Juventus, en el 2007 ante este Liverpool y después, no este Liverpool de club, pero el mismo club digo, 2014 con el Real Madrid, la décima, una de las Champions más épicas de todas, ante el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone y ahora 2022 ante el Liverpool de club. Increíble lo de este Real Madrid que gana una de las Champions más difíciles de todas, hay que ganar una Champions, eliminando al Paris Saint-Germain, eliminando al Chelsea, eliminando al Manchester City y ganarle la final a Liverpool. Yo quiero ver cuántos equipos son capaces de ganar una Champions así, bueno el Madrid lo hizo, es así y estuvo a la altura del partido, y aún no puede ser, no decías que el Madrid era un equipo ganable, lo sigo pensando que sea un equipo campeón, lo sigo pensando porque no es un Madrid tan fuerte como otros campeones de Champions, pero el hecho, la realidad, es que Marcelo está levantando la Champions y se está cagando de risa, así que, ¿qué te puedo decir? Es el campeón de la Champions, por algo llegó a la final, porque fue capaz de mantenerse mentalmente en los partidos, porque fue contundente, que es lo más importante, y así superó a los rivales, es así. Hay detalles que pasan por encima del planteo de que pueda ser un entrenador, y hoy en el primer tiempo, el Real Madrid salga una jugada del final, que la vamos a comentar, que es una jugada que va a dar mucho de qué hablar, el Liverpool trató de encerrarlo, trató de ahogarlo, hubo tramos donde sí el Madrid salía de ahí, pero básicamente como que lo asfixiaba, como lo tenía acá ahí, agarrándolo ahí del cuello, y tuvo alguna otra situación, Courtois tapó un par y Courtois atajó con los huevos, bien, puestos, desnuda atajó este tipo, mirá que a mí no me gustan los premios individuales, pero ya que existe el Balón de Oro, denle el Balón de Oro a Courtois, a Courtois, déselo, es la Champions de él, porque uno puede decir, bueno, Benzema, sí, pero es que lo de Courtois en la final fue increíble, en todas las Champions, ahí cómo sostuvo, contra el Paris Saint-Germain, si no es por él, lo golearan en la ida, y el Madrid no remonta ahí, ahí ya no remonta, contra el Chelsea, si no es por él, se come más de cuatro en la vuelta, y no hay ni remonta épica, ni nada, contra el City, cuando el City ganaba una cero en el Bernabéu, si no era por él, lo liquidaba el City, estaba hoy el City en la final, y ahora contra el Liverpool en la final, tapando un par de pelotas, siendo clave, es el hombre de esta Champions League, Tibú Courtois, impresionante, también Benzema igual, Benzema hizo una Champions increíble, hay que meter 15 goles en la Champions, hacer el hat-trick contra el Paris Saint-Germain, contra el Chelsea, doblete contra el City, el gol de la clasificación en la final, todo, una locura. Pero bueno, al final, en ese primer tiempo, el Liverpool trataba de manejar la pelota, con mucha pausa en el juego, eran algunos pases largos para los muchos días que hoy no estuvo preciso, para Salah y para Mané, y les faltó ese punto de efectividad, de condundencia, que es lo más importante en las finales, al fin y al cabo. Muchas subidas de Alexander Ahrano, muchas de Robertson, pero no encontraba ahí el gol. Y el Real Madrid empezó a entender el partido a partir de Valverde, que era clave que juegue titular el uruguayo, que fue importante en el partido. Es una ficha que no tiene el Liverpool. ¿Por qué? Porque el Madrid te pone cuatro en el medio, un tipo que rompe líneas, un tipo que no tiene una posición fija en el equipo, porque a veces parece que es un cuarto volante, a veces parece que juega de extremo, entonces es difícil marcarlo para el Liverpool. Y no lo pudo marcar nunca. Entonces, con ese tipo, ya ahí arrastra marcas, y el Madrid tiene mucho más espacio para atacar. Y así lo consigue la jugada donde la Nuna le gola a Benzema, que es una jugada muy difícil, porque no la vi a sola vez, y no la pude ver después en la transmisión otra vez. Da la sensación de que sí es offside, porque marcan ahí la línea, la pierna de Benzema, la que está apoyada en el césped. Pero, según, bueno, lo estoy hablando recién con mucha gente, parece que hubo un rebote en uno de los jugadores de Liverpool que habilitaba a Benzema. Algo parecido, digamos, a lo que le pasó a Mappé en la final de la Nations League, que de entrada era offside, pero hay un rebote que lo habilita. Si es así, si existió ese rebote, entonces no era offside y está mal anulado. Si no hubo rebote, entonces sí está bien anulado. El tema es ese. Me queda esa duda. Diría que me da la sensación de que no está bien anulado, pero al no ver bien la jugada, no puedo agarrar levemente y decir, no, es esto y esto, porque tendría que verla bien otra vez, porque no me queda bien claro. Dejando esto de lado, el Real Madrid ahí fue la única que pudo atacar en el primer tiempo. Después no pudo, el Liverpool lo ahogó, pero el Liverpool ya se cansó mucho en el segundo tiempo. Ya no pudo tener tanto control del partido. A ver, no es que fue un baile tampoco el primer tiempo, fue un poquito mejor. Pero ya en el segundo tiempo, el Real Madrid se largó un poco más, empezó a salir de a poquito, y ahí ya con un Valverde, que para una manera de contragolpear como esta, es muy buen jugador, ya le mostró contra el Chelsea, lo demostró en otros partidos, ahí el Madrid encontró el gol al minuto 59. Una jugada de Valverde por la derecha, ahí mete un pase que parece que ni es pase ni va al arco, pero mete un pelotazo largo. Pero Benzema es importante porque se lleva a los dos centrales, entonces queda solo Arnold. Él se come la espalda y Vinicius se lo gana ahí, y mete el gol solo abajo del arco. Y esa era una clave del partido, la espalda de Alexander Arnold, porque el Liverpool lo vino sufriendo en la temporada, ya en la pasada, pero en esta también, aunque en ataque igual, su temporada igual es el mejor lateral derecho de la temporada, pero en defensa sufre. Y el Real Madrid encontró ese punto de nivel del Liverpool y lo aprovechó, y metió el gol, 1-0. Es así, porque el fútbol no deja de ser un juego, que lo más importante es ganar y también saber cuáles son los puntos de vida de tus reales para decir, che, vamos a matarlo en esto. Y lo hizo bien el Real Madrid. Sabe que el Liverpool sufre a las espaldas de Arnold, pum, atacamos por ahí, gol de Vinicius. 1-0, Vinicius se consagra, entra en la categoría de cracks mundiales, otro de los grandísimos jugadores de esta temporada, que por cierto, ahora me acordé, mañana, cuando pueda, voy a hacer un once ideal de la temporada 2021-2022, así que, y con entrenador incluido, así que mañana tendrá el video. Mete el gol, Vinicius, del 1-0 para el Real Madrid, y ya de Iza acomodó mentalmente en el partido, siempre igual se lo vio muy concentrado, porque incluso en los momentos donde lo sufría en el primer tiempo, el Madrid estaba muy concentrado, muy relajado, es un equipo con muchas experiencias finales, y eso pesa mucho en el partido. El líder Bolívar tiene a uno de estos jugadores, pero el Madrid tiene mucho más, ganó, aparte ganó todas las finales que jugó de Champions, entonces, miras o no, ese es un factor diferencial. Esta vez a Ancelotti no le salió bien de todos los cambios, porque si bien, a ver, participó en algunas jugadas Camavinga, Ceballos, Rodríguez jugó muy pocos minutos, pero no fue tan determinante porque no cambió el tipo de juego, porque el Madrid cambió en el segundo tiempo, más que nada porque el Liverpool se cansó, el Madrid empezó a salir un poco, tiene calidad y te puede complicar alguna situación. El Liverpool ya se desordenó mucho más en el segundo tiempo, no tuvo ese control como que hizo en el primero, tuvo que hacer cambios club, lo tuvo que sacar a Thiago, tuvo que sacar a los demás jugadores, porque no encontraba ahí el fútbol, y ya era mucho pase largo, y un juego mucho más directo, con Salah y con Diego Jota, que entró después, Firmino también entró en el segundo tiempo, con Mané, y bueno, tuvo alguna que otra situación, el arquero Courtois le tapó a Salah un par de pelotas, Courtois las que tapó fue increíble, el Salah una que la cruza, la salva con una sola mano, otra que era un mano a mano, que le pega a Salah de derecha, la tapó hacia Courtois, hoy atajó desnudo, atajó desnudo Courtois, es así, un tipo impresionante, el mejor arquero del mundo, y de la temporada, la realidad es así, las cosas como son, Courtois es fundamental para ganar la Liga, y fundamental para ganar esta Champions League, fíjense que importante es tener arquero, no me pueden subestimar este puesto gente, por favor, o sea, repasemos los últimos campeones Champions, los anteriores, el Chelsea tenía un arquerazo, el Bayern, bueno, un monstruo, una de las grandes leyendas de los arqueros del fútbol, el Liverpool también ganó al arquero de Harrison, después, aunque uno puede decir no, pero hoy perdió la final, sí, pero al lado tenía un monstruo que era mejor que él todavía, después por supuesto, el Madrid con Navas, y así, podemos seguir atrás, el propio Bayern con Neuer otra vez, podemos seguir el Chelsea con Peter Sech, se marca mucho la diferencia de ese puesto de arquero, fíjense, y hay que pagarlo eso, el Liverpool lo tuvo que pagar por el de Harrison, porque fíjense que le pasó contra el propio Madrid, pero bueno, al final, porque uno puede decir no, pero volvió a jugar contra el Madrid y perdió, bueno, pero ya ganó una Champions con el de Harrison, ahí está la cuestión, y al final, bueno, encontró ahí, el gol del Madrid, el Liverpool trató de empatarlo, no pudo, igual en los últimos 10 minutos, ya el Liverpool se desordenó mucho más, tuvo algunas contras el Real Madrid, para liquidarlo, y no estuvo fino Benzema hoy, no estuvo fino Dani Ceballos, y Camavinga que entraron, y bueno, al final desperdició un par de contras, que era para liquidar al final, pero bueno, el resultado, termina ganando el Real Madrid, la Champions número 14, el mejor equipo del mundo, el campeón de la Champions, eliminó a los mejores, es así, porque eliminó a 3, 4 equipos que pintaban para candidato, Paris Saint-Germain, en mi caso no lo pienso, pero bueno, Paris Saint-Germain igual, eliminó al Chelsea, que era el campeón actual, al Manchester City, que era el vigente subcampeón, y estaba ahí a puntísimo, mantenerse en otra final, y eliminó al Liverpool, que hace 3 años fue campeón, y que es de los mejores equipos, pero bueno, el Madrid hace una temporada buenísima, es de las mejores de su historia, doblete de Liga de Champions, una liga que la ganó de París, se cagó de risa el Madrid esta temporada, se los bailó a todos, porque el resto de equipos españoles, salvo el Villarreal, por la Champions que hizo, el resto de equipos españoles, una milonga esta temporada, muy flojos todos, y después en la Champions League, demostró lo que es el Real Madrid, el macho alfa dominante, como diría uno de mis suscriptores, así que, bueno, el Real Madrid gana la 14, se enfrentará al Entranche de Frankfurt, de Rafa Borré, en la Supercopa Europa, y veremos contra quién será, en el Mundial de Clubes, pero eso será otra historia, para contar, tiene 5 Champions, varios jugadores del Real Madrid, Benzema, Isco, tiene 5 Champions, Casemiro, Kroos, Modric, porque, bueno, Kroos, porque tiene una con el Bayern, porque la del 2014, todavía estaba ahí, la del 2013, fue la que ganó con el Bayern, Marcelo, 5 Champions, Nacho, 5 Champions, Carvajal, una locura, una locura del Real Madrid, un técnico que tiene 4 Champions, un gran equipo, tenía alguna duda, Ancelotti al principio de temporada, porque no, los últimos años, no había sido, una gran carrera como técnico, pero bueno, al final, demostró estar a la altura del Real Madrid, este técnico, a pesar de que, por supuesto, hubo mucha influencia de dos futbolistas, de Courtois, y de Benzema, también, cosas de Vinicius, cosas de Rodrigo, pero Courtois es, desnudo esta Champions de Courtois, mejor alquero del mundo, indiscutido, un jugador fundamental en esta Champions, así que, este análisis de la final, en el Liverpool, qué se puede decir, ha hecho una temporada igual, muy buena, ahora las dos copas nacionales, la duran del Chelsea, la cargó Cup, la FA Cup, se le escapó la Premier, estuvo a un punto del City, y, también, pecó no ganar, los dos partidos contra el City, porque de haber ganado, tan solo una de esos dos, hubiera sido cambio de Premier, pero bueno, la realidad es que, aunque haya hecho una gran Premier, no es el campeón, y llegó a la final de la Champions, es una temporada de 8 de Liverpool, es muy buena, pero no se puede decir, excelente, cuando, le faltó ahí, alguno de esos dos títulos grandes, así que nada, igual, un muy buen trabajo del Juventus Club, pero, le cruzó, le tocó cruzarse contra el mejor de todos, el Real Madrid, el rey de Europa, el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de la historia, y el más grande de todos, así que, les mando un saludo a todos, hasta luego, y que viva Trelles.